Esta guitarra es una LTD de la empresa ESP es una custom del modelo uno de los modelos custom hechos para el guitarrista de Ozzy el actual guitarrista de Ozzy que se llama Gas G que es un griego me gustó mucho el diseño, los colores todo esto así, estos dibujos que parece pintura tirada es una guitarra bastante simple porque no tiene control para tono, solo volumen y en realidad la mayoría de guitarristas nunca tocan el control de tono siempre lo tienen abierto a lo máximo y mueven volumen tiene pastillas activas las Seymour Duncan Blackouts que digamos es la similares a las EMG 85, 81 es la competencia que le salió a EMG tiene tres sonidos más grave medioso y agudo y tiene esto esto es como un adorno no? y le apaga todo, un on off, on off, normalmente las guitarras no tienen eso, pero a este pata parece que le gusta jugar con eso, entonces, hace cuando que la tienes? esta guitarra me la compre el año pasado, no, habrá sido a mediados del año pasado, no, algo así, fue el primer trimestre por ahí, sí, claro, debe haber sido por mayo, más o menos, y estoy feliz con esta guitarra